Música Bienvenidos a Primer Contacto, bienvenidos a Sky Force Anniversary No se porque en el titulo no pone Sky Force Anniversary, simplemente pone Sky Force Pero bueno, supongo que simplemente porque sea Sky Force y hicieron el aniversario con ello un lanzamiento para Playstation 4 o algo así No tengo ni idea, es un shot and up de scroll vertical Y la verdad que este juego lo conocí en su día, ya que creo que su primer juego salió para los Nokia en Symbian O aquellos móviles como el 6600, incluso N-Gage Y la verdad que en su día era un juegazo para esos móviles, tener un Sky Force Era un shot and up de corte clásico, no estamos hablando ni de Ballet Hell ni nada raro Siempre en temas de corte clásico y tal Pero que era muy chulo, tanto visualmente en la época como juego, la jugabilidad era muy buena Así que vamos a hacer un primer contacto con esta versión de Playstation 4 Que la verdad lo jugué, ya te digo, hace tiempo Y bueno, como ya llevo tanto sin jugarlo Y ahora que empecé a hacer esto en el canal de subir un poquito así de juegos indies Y eso para darlos a conocer, no hay muchos canales que se presten a ello Así que tome esa iniciativa Ya que me llaman bastante los juegos indies Entonces vamos a empezar y vamos a ver un poquito lo que es este Sky Force De entrada decir que tenemos un hangar, ¿vale? Donde si tenemos estrellas podemos mejorar los escudos Yo como ya juego en su día, pues me subí escudos al máximo El cañón principal, cañones en ala, imán Que atrae las cositas, no las estrellas y tal Misiles, láser, me falta escudo de energía Que como veis tengo que conseguir 3.600 estrellas para la última mejora Y megabombas Entonces ya simplemente me faltaría esto Dice protege de todo daño Mejora para aumentar la duración del escudo Vale, esto es lo que me faltaría Empezaríais de cero Obviamente no tendría precios tan exagerados como este de final Pero es eso, ¿no? Entonces tenéis ese aliciente de ir mejorando la nave Luego aparte, tenéis niveles, ¿no? Tenéis varios niveles Yo me quedo por aquí, por ir haciendo más Y veréis que se ven como esas fichas, ¿no? De haberse completado al tope Eso quiere decir que si te vas al nivel 1 Tienes el modo normal y sacarías esas 4 fichas Lo difícil, luego a lo loco y el pesadilla Por eso cuando lo vemos aquí se ven las 4 hileras, ¿no? Igual en este, este y tal Aquí por ejemplo me falta de pesadilla Aquí me falta del difícil y pesadilla Y aquí también pesadilla Bueno, me faltan por completar, ¿no? La verdad que le metí bastante en su día Pero al final pues vas jugando también otras cosas y lo dejas Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a empezar Vale, eso es lo loco, ¿no? Empezaremos en normal, ¿no? Para que veáis Porque también hace mucho que no juego Así que no me acordaré mucho Pero bueno Y aquí nos dice Selecciona y tal Bueno, podríamos ponernos algo de esto Como tenemos ahí estrellitas Podríamos, por ejemplo, escudo de energía, ¿no? Y nos lo podríamos poner O el laser este O la megabomba Que vale 500 si no me llega Por ejemplo, pues yo voy a poner Escudo de energía Y le damos a empezar Y eso sale refranjado arriba En esos símbolos Que sería el cuadrado, triángulo y círculo Para la megabomba círculo Cuadrado el escudo Y el triángulo el láser ese tocho Y ya estáis viendo, ¿no? Scroll vertical Vamos disparando aquí Y recolectando estrellitas Que es importante Farmear estrellitas para mejorar nuestra nave Ahora realmente como ya la tengo bastante mejorada Pues representa que no me debería ser muy complicado Aunque yo he tiempo sin jugar Ahí vamos a ir pillando Updates del arma Mejorar del arma principal y tal Y luego tenemos otro aliciente Que es el rescatar esto Lo tenemos que colocar Esperar ahí unos segundos Y rescatamos a esa personita Que nos viene bien, ¿no? Aquí tenemos otro Pues lo rescatamos Y ya está Ahí conseguimos otro Power of the shield De escudo Cuando nos veamos ahí En vueltos en balas Pues podemos tirar de escudo Y salvarnos, ¿no? Y vamos siguiendo avanzando Y decir que podemos controlar Tanto con el stick Como con la cruceta Yo en mi caso lo hago con la cruceta Yo siempre suelo jugar con cruceta Así más En general Shoot and up Si es que es verdad Que un día dije Que tendría que aprender A jugar con stick Pero siempre creo que la cruceta es mejor ¿Eh? Porque Tienes las direcciones Mejor definidas Entonces En consola Yo creo que jugar con cruceta Es la mejor opción Nunca vas a hacer Una diogonal sin querer ¿Vale? Como si podría pasar con el stick Que A lo mejor intentes Ir hacia un lado Y sin querer Se te vaya un poco A la diagonal O algo así Aquí no Aquí Una izquierda Vas a meter una izquierda segura Una derecha segura Nunca te va a hacer por accidente así ¿No? Entonces Creo que la cruceta es lo más fiable ¿No? Desde mi punto de vista ¿Eh? Lo habrá quien esté acostumbrado a stick Pero yo creo que Es mucho más Precisa Una cruceta ¿No? Por ese Por esa razón que estoy dando ¿No? De que La diagonal la voy a hacer yo La izquierda siempre va a ser una izquierda La derecha una derecha Abajo igual Y con stick Bueno Se te podría ir Y Y sin querer Es decir Imagínate que en este shooter A lo mejor no es tan complicado Pero a lo mejor un vale gel Darle a la derecha A la izquierda O derecha Y que se te mueva A lo mejor es un poquito para arriba Para darle al stick Un poquito más Y si te Es un poco Desplazarte Como es una bala Entonces Mejor cruceta Bueno Aquí tenemos el primer Jefecillo Por así decirlo Bastante sencillo Te hay más Ya como yo voy Bueno O como mini jefe ¿No? A veces Ahora descartando aquí humanos Y ya está La verdad que Como tengo la nave mejorada Esto es normal Que es el modo que estoy jugando Pues No se me hace muy complicado Ya veis Y bueno Hemos conseguido 174 estrellas Así que vamos ahí Acumulando Y ya está Ah bueno Luego tenemos aquí Rankings De No saben ahí Los amigos Y tal Y vamos a ver Otro nivelito Nivel 2 Y siempre te va haciendo ahí Comparativas ¿No? Para picarte ahí Un poco con los amiguetes Gente que tienes ahí Agregada a la consola Y tal Bueno Vamos allá La edad que hacía tiempo Que no jugaba este juego Y Y Y me parece muy buen juego Sinceramente He comido un golpe ahí ¿O me ha dado parecido a mí? Eh, sí, ¿no? Vamos a ir Haciendo Vale, ahí se me han escapado Lo suyo es Intentar que no se tees Lleva un momento que Que no dejaras escapar Títero con cabeza, ¿no? Y ahora obviamente pues Estar desentrenado y tal Pues se me van a escapar cositas Vale, vamos aquí a este Tenemos láser Tenemos Megabomba, ¿no? Pero láser sí Mira que están bastante bien estos Obviamente por Lo que digo, ¿no? Por todas las mejoras que tengo Pues Es más fácil En la limpieza Y todo De lo que sale en pantalla Vamos rescatando Cuida, no se escape Y ahora venimos a por este La barquita, ¿eh? Que nos da puntitos buenos Y Sobre todo pues eso Ir consiguiendo Estrellitas, ¿no? Decir pues eso Que incluso a día de hoy El juego luce muy bien No es No es un portendográfico Obviamente Pero a mí me Me gusta Como sigue luciendo Obviamente Tiene sus Mejoras añadidas, ¿no? En cuanto a Gráficos Un poquito actualizados Y tal Pero La sensación Que uno tiene Que ya jugó al clásico Es Como que lo ve Como aquel clásico Solo que Bueno Jugándolo en Una tele De De bastantes pulgadas, ¿no? Y entonces pues Ahí en sobremesa Digamos Y que no luce mal Obviamente A ver si viera Por ejemplo La versión Sinvia Diría Hay mucha diferencia, ¿no? Pero El recuerdo es ese, ¿no? Pues luce igual Han conseguido Pues que luzca igual Pero Actualizado Y no luce mal Se ve simpático A mí Me gusta El estilo gráfico Que tiene Luego La banda sonora Me parece una maravilla Tiene canciones Que están muy chulas Son animaditas Y tal Vamos a matar A este Un enemigo más Aquí Vamos a tirarle Por ejemplo El láser Luego Estaba ahí Por el Se vea un poco, ¿no? Y aquí hay otro más Y ya estáis viendo, ¿no? Es un shooter Muy clásico Muy muy clásico Te vas saltando Algunas balas Te vas a poder esquivar Y tal Y Y sin nada Exagerar, ¿no? Y Las típicas oleadas De navegir Vienen volando Un ruido muy clásico Vale Por aquí Tenemos estos cañoncitos Obviamente Siempre los mismos niveles Siempre a ser sencillos Vamos recatando Y la típica voz arcade, ¿no? De la chica ahí Human Rescue Vale, pues vamos a ir Y nivel completado Ya está No hay más Pues eso Yo creo que con esto Ya nos hacemos una idea De lo que es este Sky Force Este Shutting Up The Scroll Vertical Que la verdad Han pasado muy bien Los años para él, ¿no? Sí que es verdad Que se ha actualizado Y tal Pero bueno La esencia es esa La del propio Sky Force Que vio la luz en su día En esos teléfonos Insimbian, ¿no? Simbian Yo digo Insimbian No sé por qué Supongo porque había Algunas webs Dedicadas a A ese tipo de móviles ¿No? Y de sistema operativo Que era el Symbian Pero era Symbian Así que es Entonces es eso Mantiene el tipo La verdad Y es muy aditivo Es un muy buen shooter Y creo que merece la pena Si te gustan los shooting ups Pues por lo menos Echarle un tiento, ¿no? Además creo que no estará A un precio muy alto Hombre, si ya buscas La adición física Y ya seguramente sí Por coleccionismo y tal Primero que ya no Que ya no está Fueron limitadas O algo así Y segundo Pues eso Que segunda mano Ya sabéis Va a costarlo encontrar Un poquito Y no va a estar A un precio Tampoco muy asequible Desgraciadamente Con todo esto de la pandemia Todo el tema De este coleccionismo De videojuegos Ha encarecido mucho Pero bueno Siempre queda Tira de formato digital Y tal Y ahí sí que podéis Echarle un tiento Y conseguirlo a precios No, o sea Por ofertas y tal Merece bastante la pena Te va a dar Unas orillas de diversión Entre Upgradear la nave Desbloquear cosas Y rejugar Y superar Bueno, pues las cosillas Que te dicen Porque te va pidiendo Aquí por ejemplo Te pedía retos Por ejemplo Destruya 70% Fuerzas enemigas Destruya 100% Fuerzas enemigas Rescala todo el mundo Y que no te den Entonces Vas teniendo Bueno Aquí por lo menos Son todos iguales Luego no sé si Que no te den Todo es lo mismo Al final Todo es lo mismo Pero bueno Eso es lo que te pica Hacer el El reto de este Skyforce Muy recomendable La verdad Muy recomendable Este Skyforce Espero que os haya gustado Esto ha sido El primer contacto Y nos vemos En el próximo capítulo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias!